los derechos individuales. Hay un catálogo de derechos individuales. Entonces eso lo reconoce la Constitución a través de los mecanismos que yo ya les he señalado. Entonces cuando nosotros hablamos de afrentas a la Constitución, estamos hablando de su contenido. Cuando se disrespeta el contenido de la Constitución, obviamente los afectados son los ciudadanos porque ahí es donde se incluye, repito, el catálogo de derechos fundamentales. Luego conversamos acerca de cuál es la naturaleza del derecho procesal constitucional y algunos señalaban en términos de mucho simplismo que era derecho procesal, que en efecto lo es. Pero alguna otra posición señalaba que es derecho procesal. Pero habría que tener en cuenta que en la cúspide del ordenamiento jurídico se encuentra la Constitución y el derecho constitucional. Entonces el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional. Y como ocurre regularmente, había una posición intermedia que decía que tenía elementos de las dos naturalezas, tenía elementos de la naturaleza procesal y del derecho constitucional. Posición que tranquilizó los ánimos durante un tiempo, pero que luego hizo surgir con autores como Eduardo Ferrer Magrebeo la posición que se acepta, ¿verdad? Que el derecho constitucional es autónomo e independiente y los sustenta el hecho de que haya asociaciones, agrupaciones, que estudien específicamente el derecho constitucional. Que hayan cursos como este en donde se estudie de manera autónoma e independiente el derecho constitucional. Que exista literatura en torno al derecho constitucional. constitucional. Y finalmente dijimos que el objeto del derecho constitucional es el estudio de las garantías constitucionales. Evocado este punto, vamos a presentar el temario de esta noche y es el siguiente. ¿Ya lo tienen a la vista? ¿Ya tienen a la vista el temario, les pregunto? Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Sí, licenciado. Bueno, hoy vamos a hablar nuevamente de la defensa de la constitución, que es un punto específico contenido en el programa y que es el sustrato para incursionar ya en las figuras específicas que les he enunciado en repetidas oportunidades. Y la primera interrogante que formulamos es, ¿qué es la defensa de la constitución? ¿Qué es la defensa de la constitución? Y aquí hacemos contener la respuesta. La defensa de la constitución se refiere a una serie de mecanismos, de instrumentos, de diversa naturaleza. No solo jurídicos que evitan que se vulnere, evitan que se irrespete el texto constitucional. Entonces, repito, como alguien me preguntaba, no, a través de la defensa de la constitución lo que se está defendiendo son los derechos individuales. Por supuesto que sí, ¿verdad? Porque, reitero, una parte de la constitución, es la parte dogmática, incluye el enunciado de los derechos fundamentales, los espacios libertarios de los ciudadanos. Si se afecta el tránsito, el acceso a tribunales, la libre emisión del pensamiento, lógicamente será de una persona o de un grupo de personas. Pero, ¿dónde es que se generaron? ¿Dónde se hacen contener? ¿Dónde se preservan esos derechos? En la constitución. Entonces, al impedir que una persona ejerza sus derechos constitucionales, lo que se está mencionando es la constitución, ¿verdad? Porque ahí se establecen tales derechos. Entonces, fíjense bien, la defensa de la constitución es un concepto genérico que se refiere a instrumentos de todo tipo que posibilitan la defensa de la constitución. Por esa razón, es que cuando hablamos nosotros de la teoría de la defensa de la constitución, se incluyen dos conceptos. La protección de la constitución en términos de generalidad y las garantías constitucionales que forman parte de ese concepto genérico. Es decir, la protección a la constitución es el género y las garantías constitucionales es una especie. Repito entonces, la protección de la constitución incluye, como lo vamos a ver en unos minutos, instrumentos de todo tipo y de toda naturaleza. Y dentro de esos instrumentos están las garantías constitucionales, que son los mecanismos jurisdiccionales, los mecanismos propiamente jurídicos para defender a la constitución. Porque como ya lo enunciamos en la clase anterior y lo vamos a repetir ahora, hay mecanismos políticos, mecanismos económicos, mecanismos sociales y los mecanismos jurisdiccionales que propenden a la defensa de la constitución. La defensa de la constitución puede hacerse por diversas vías, pero a nosotros nos interesa particularmente la defensa jurídica, que es a las que se le llama garantías constitucionales. Establecido esto, debemos abordar la temática de cuál es el origen de la defensa de la constitución, cómo se originó. Fíjense que en torno a este punto hay varios sistemas que cabe la pena, que vale la pena mencionar, ¿verdad? Hay muchos otros, pero estos son los fundamentales. El origen de la defensa de la constitución impone la existencia de varios sistemas. Uno de los más trascendentes y relativamente, es novedoso, relativamente, porque data de 1803. Ustedes me dirán cómo va a ser algo novedoso, algo que ocurrió hace ya un par de siglos, pero en relación a otras instituciones, pues es relativamente novedoso. El sistema de control constitucional norteamericano es uno de los puntos que dio origen a las garantías constitucionales tal y como las conocemos. Fíjense que estos nombres que yo les voy a citar en este momento pronto se van a ser muy familiares a ustedes y los van a escuchar con frecuencia y ustedes mismos los van a utilizar. Les estoy hablando del juez Marshall y del caso Madison versus Marlowe. El juez Marshall fuera, como les llaman ellos, un chief of justice de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Era el presidente de la Corte de los Estados Unidos y fíjense que increíblemente Marshall no era abogado y presidió la Corte Suprema de Justicia. Y él intervino junto con los otros magistrados en un caso paradigmático, que es el caso Madison versus Marlowe. Eran las partes, ¿verdad? Una persona de apellido Madison y otra persona de apellido Marlowe, que discutían sobre un asunto en particular, ¿verdad? Entonces Marshall, el juez Marshall, redactó una sentencia. Él fue el ponente. En los tribunales colegiados, por supuesto, todos son responsables de las sentencias que se emiten, pero hay un magistrado que es el ponente, es el que redacta el proyecto de sentencia. Así ocurre en la Corte Suprema de Justicia, así ocurre en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, los expedientes se distribuyen a todos los magistrados de forma equitativa, ¿verdad? Cada magistrado tiene un número de expedientes que conoce y redacta un proyecto de sentencia. Los demás lo estudian, si consideran lo aprueban, si hay observaciones que presentar o formular, las hacen notar. Yo estoy de acuerdo, puede ser alguno, con el proyecto que se está presentando, el proyecto de sentencia. Solo deseo que se modifique tal aspecto y se discute. Y si se aprueba conjuntamente, todos los firman. Puede ser que algún magistrado no esté de acuerdo, ¿verdad? Que la mayoría esté de acuerdo. Por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Son cinco magistrados y hay magistrados suplentes. En algunos casos conocen siete magistrados. La mayoría conocen cinco. Entonces, puede ser que haya alguno que discrepe, que no esté de acuerdo con el fallo y razona su voto oponiéndose. Pero si la mayoría lo aprueba, pues entonces adquiere el carácter de sentencia. Lo mismo ocurre en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahí hay cámaras y las cámaras conocen los asuntos que corresponden. Hay una cámara penal, una cámara de amparos y de antejuicio. Entonces, los magistrados, al magistrado a quien le corresponde, formula un proyecto de sentencia y ese proyecto se discute. Y si hay mayoría, se aprueba regularmente, se aprueban por unanimidad. Pero puede ser que alguna persona discrepe, no esté de acuerdo con el fallo y emite un voto, solo que un voto disidente. Bueno, pues eso ocurrió aquí, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso Madison versus Marbury. El magistrado ponente fue el juez Marshall y ahí incluyó una frase que nosotros vamos a ir reiterando cada vez que sea posible, pero yo la traigo a cuenta desde ya, porque es muy importante. Palabras más, palabras menos, porque él la redactó en inglés, ¿verdad? Por supuesto, él decía, las leyes que contrarían a la Constitución simplemente no son leyes y no deben aplicarse. Ese es el fundamento del sistema de control constitucional norteamericano. La sentencia, cuyo oponente fue Marshall, dentro del caso Madison versus Marbury, y que relacionaba en uno de sus considerandos lo que yo les estoy diciendo. Las leyes que contrarían a la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Ese es el fundamento del control constitucional norteamericano que se conoce con el nombre que le señalé yo el día de ayer, que se llama judicial review, revisión judicial, ¿verdad? Porque se contrapone la Constitución con las leyes ordinarias. Y si una ley, como dijo Marshall, contraría la Constitución, entonces no es ley y no debe aplicarse. Ese es el fundamento, uno de los fundamentos más recientes de la defensa de la Constitución. Bueno, ya establecimos también en una clase anterior que es un antecedente del control constitucional, el áreas corpus, que es una normativa muy vieja, de 1679 inglesa, donde se tutelaba la libertad personal. Si una persona era aprendida y no era presentada ante las autoridades correspondientes, como ocurre ahora, entonces se presentaba una exhibición personal para advertir que él ya estaba preso, que se le estaba vedando su derecho de ser escuchado por un juez. Esa es muy remota. Ayer, ah no, eso todavía no lo hemos señalado. A veces me confundo porque hice una exposición sobre el mismo tópico ayer, pero en otro ámbito. El juicio de amparo de 1840, que surgió en Yucatán, aquí dice 1917, pero les ogaría que lo corrigieran, porque es 1840. El juicio de amparo de 1840 es el antecedente del juicio de amparo anterior. Aquí me confundí porque estábamos tratando de referirnos a la Constitución Mexicana de 1917, pero les pido, por favor, que corrigan esto. Es el juicio de amparo de 1840. Ese es el antecedente del amparo moderno, que es el que prevalece en la actualidad. Entonces, ese es uno de los antecedentes del control constitucional. Y, finalmente, cito el sistema de control concentrado, que ya lo hablamos. El sistema de control concentrado surgió en Austria y en Czechoslovakia en 1920, pero el más conocido y el más significado es el sistema austriaco, porque ahí intervino Hans Kelsen, que es el padre del derecho procesal constitucional. Ya hablamos sobre este asunto, lo conversamos ya en un par de oportunidades, que hubo un debate entre Karl Schmitt y Hans Kelsen. Karl Schmitt era un funcionario alemán, un funcionario del gobierno nazi, ¿verdad? Entonces, él decía, no, el control de la Constitución, el control de la constitucionalidad debe ejercerlo el poder ejecutivo, porque si no, los tribunales constitucionales se politizan. Y Kelsen propuso y fue admitido, y no solo en su país, sino en el mundo entero, que no debe ser el ejecutivo quien ejerza el control constitucional, sino un tribunal específico, que es la Corte de Constitucionalidad. Las Cortes de Constitucionalidad se originaron en Austria y en Czechoslovakia. Entonces, aquí les consigno que fue Hans Kelsen quien propuso y defendió el criterio que la defensa de la Constitución lo ejerciera una Corte de Constitucionalidad. Esos son los antecedentes de las garantías constitucionales que los repito ahora. Ya señalamos que la defensa de la Constitución implica que existan instrumentos que den lugar a que la Constitución no sea mancillada, no sea vulnerada, no sea irrespetada. Les dijimos o dije que cuando hablamos de defensa de la Constitución esto conlleva la existencia de un mecanismo general que es la protección de la Constitución en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito jurisdiccional y las garantías constitucionales, que es el tema que nos interesa ahora. Dijimos que cuando hablamos de protección constitucional estamos hablando de género y de las garantías constitucionales estamos hablando de la especie, ¿verdad? Las garantías constitucionales están involucradas dentro del concepto de defensa de la Constitución. Y cuando hablamos de defensa de la Constitución es menester señalar algunos sucesos y como lo consignamos aquí son los pilares que fundamentan la teoría de la defensa de la Constitución. Y aquí aparece el llamado sistema norteamericano que también se conoce con el nombre de sistema difuso o incidental. Y aquí le señalé dos denominaciones que en el momento estoy dando a conocer pero que en el futuro van a ser aludidas con frecuencia no solo por ustedes, en los textos que consulten y por otros profesores, ¿verdad? Les hablé del juez Marshall que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hacia 1903 y dentro de un caso que fue el caso de Madison versus Marbury allí se emitió la frase que yo les traje a cuenta hace unos minutos Marshall redactó que era el magistrado ponente de la sentencia que las leyes que contrarían la Constitución sencillamente no son leyes y no deben aplicarse. Entonces, eso generó el sistema norteamericano que se llama también sistema difuso o incidental. Y había olvidado decirles lo siguiente esto último que aparece acá en el sistema norteamericano no hay corte de constitucionalidad solo hay corte suprema de justicia y el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales del sistema. Esto lo había obviado y lo había omitido pero quiero recalcar en eso en el sistema norteamericano que también se llama difuso o incidental no hay un tribunal constitucional sino el control de constitucionalidad lo realizan todos los tribunales todos los tribunales. Otro antecedente lo constituye el habeas corpus que es una institución de 1679 muy añeja que se refiere a una tutela de la libertad y que las personas no pueden ser afectadas en su libertad y tienen que ser exhibidas en el caso de que hayan aprehensiones ilícitas y que las personas no sean presentadas como corresponde ante el juez. Les dije también y lo vamos a estudiar en su momento que es un antecedente del control de constitucionalidad y de la defensa de la constitución el juicio de amparo les dije despedida disculpas porque aquí es 1840 que surgió aquí en nuestras vecindades en Yucatán y el creador prácticamente el inspirador que posibilitó el surgimiento del amparo como lo conocemos es un abogado mexicano que se llamaba Manuel Presencio Rejón y luego el sistema de control concentrado generado en Austria por Hans Kelsen en 1920 que él abogó y prevaleció su criterio de que el control de la constitucionalidad lo debía ejercer un tribunal denominado corte de constitucionalidad y les traje a cuenta algo que ya conversamos en su momento la disputa conceptual que hubo entre Karl Schmitt y Hans Kelsen que Schmitt señalaba que era el poder ejecutivo el que debía ejercer ese control y que él se dijo lo contrario que debiera existir un tribunal constitucional una pregunta que de seguro les voy a formular en el examen y les voy a formular en unos minutos porque es una pregunta muy significada y luego para ustedes va a ser un asunto recurrente la pregunta sería fíjense que la voy a formular también dentro de unos minutos y es casi seguro que la incluya en el examen ¿qué diferencia hay entre el sistema de control constitucional norteamericano y el sistema de control concentrado? entonces la diferencia ustedes tienen que decirme miren en el sistema de control constitucional norteamericano no hay corte de constitucionalidad y en el sistema de control concentrado si hay corte de constitucionalidad aquí en Guatemala hay un sistema mixto como vamos a ver porque aquí hay corte de constitucionalidad pero hay tribunales a los que se le asigna la calidad de tribunal constitucional independientemente de la corte de constitucionalidad que pueden ejercer el control de constitucionalidad pero repito una pregunta básica es la diferencia entre el sistema de control constitucional norteamericano llamado sistema difuso y incidental y el sistema de control concentrado entonces la respuesta es el sistema de control constitucional norteamericano no tiene corte de constitucionalidad el control lo ejercen todos los tribunales del sistema y el sistema de control concentrado solo hay un tribunal que ejerce ese control que es la corte de constitucionalidad o tribunal constitucional aquí lo señalamos verdad fíjense que hay un detalle al que yo hago referencia en el numeral 3 que acabo de señalar en Guatemala hay un tribunal constitucional al que se le atribuye la condición de defensor y supremo intérprete de la constitución pero como ustedes pueden ver en el artículo 135 de la constitución literal C no literal B es función no solo del tribunal constitucional sino de cada ciudadano defender la constitución si ustedes tienen a la vista su constitución por favor les pido que consultemos bueno no si ustedes tienen a la vista sino que tienen que tener que consultemos el artículo 135 de la constitución se lo leo licenciado si si por favor dice el capítulo tercero deberes y derechos cívicos y políticos artículo 135 deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos además de los consignados en otras normas de la constitución y leyes de la república los siguientes inciso a servir y defender a la patria inciso b cumplir y velar porque se cumpla la constitución de la república ahí estamos ahí estamos velar fíjense cada ciudadano debe cumplir y velar porque se cumpla con la constitución la redacción no es muy afortunada porque hay cacofonía que se cumpla pero lo que implica este artículo es lo que todos y cada uno de nosotros debemos asumir actitudes que proponen el cumplimiento de la constitución es básicamente una obligación ciudadana pero también está depositada esa obligación en la corte constitucionalidad que es concebida como se los acabo de señalar como el máximo defensor e intérprete de la constitución hay una frase que se dice entre bromas y veras ¿verdad? ¿por qué es el máximo intérprete de la constitución? porque la constitución dice lo que la corte de constitucionalidad dice que dice es una frase que se pronuncia casi en broma pero es cierto ¿verdad? es el máximo intérprete de la constitución y por eso se afirma que la constitución dice lo que la corte de constitucionalidad dice que dice como les repito entre corridos de abogados se utiliza esta frase casi como una manifestación de broma pero es veraz ¿verdad? ahora ¿qué es la protección constitucional? ya aludíamos hace unos minutos al extremo de que hay instrumentos políticos económicos sociales de técnica jurídica como lo enuncia el artículo 4 que se refieren a que la constitución puede ser preservada por instrumentos políticos por instrumentos económicos por instrumentos sociales y los instrumentos jurídicos que son en este momento los que nos atañen ¿cuáles son los instrumentos políticos que permiten preservar respetar mantener en columna en la constitución? pues en primer lugar la división de poderes ¿verdad? todos sabemos que desde la famosa tesis de Montesquieu se afirma que el poder público está dividido en tres manifestaciones que son el ejecutivo que es el administrador el legislativo que es el generador de las leyes y el legislativo que las aplica ¿verdad? entonces cada uno de estos órganos el legislativo el ejecutivo y el judicial tiene que realizar actividades que propicien la defensa de la constitución entonces fíjense que en el 4.1.2 les incluyo también una formulación y de seguro va a ser una pregunta del examen ¿qué son los controles intra órganos y los controles inter órganos? ¿qué son los controles intra órganos y qué son los controles inter órganos? fíjense que los controles intra órganos son los controles que se realizan en cada manifestación del poder por ejemplo en el interior del ejecutivo por eso se habla de intra órgano o en el interior del legislativo o en el interior del judicial hay mecanismos que se realizan en el congreso que se realizan en la presidencia que se realizan en el organismo judicial internamente para evitar que la constitución se vulnere esos controles se llaman controles verticales porque son las máximas autoridades los que los aplican y los ejercen por ejemplo será la junta directiva del congreso quien vele y controle dentro de ese órgano no se consoliden ni se concreten conductas que violen la constitución el presidente y sus ministros velarán que en el ministerio de economía que en el ministerio de salud en cada uno de los ministerios no se propicien actitudes contrarias a la constitución por eso es un control intra órganos al interior de cada órgano y las personas que presiden cada órgano ejercerán esa vigilancia la corte suprema de justicia evitará que los jueces y que los magistrados con el respeto de su autonomía porque son autónomos e independientes de conformidad con el artículo 203 de la constitución no asoman conductas o procederes que violenten la constitución entonces el control intra órganos es el que opera dentro de un mismo órgano de poder público entonces lo que se trata es que en cada órgano las autoridades ejercen un control que evite que se viole la constitución pero también hay controles inter órganos que son los controles que se ejercen en vía horizontal el ejecutivo controla al legislativo el legislativo el ejecutivo el judicial es decir se controlan recíprocamente aquí lo citamos los controles políticos inter órganos o inter orgánicos son instrumentos jurídico políticos que posibilitan que se realicen fiscalizaciones han visto ustedes que ahora como se acerca la elección hay un sinnúmero de diputados que andan realizando una actitud de fiscalización esa es una actitud de fiscalización inter órganos por ejemplo hace pocos días veía ahí un reportaje muy confrontativo donde estaba el diputado Aldo Ávila y ¿quién era el otro? bueno unos diputados de la exune no recuerdo quiénes eran nosotros pero él era el que llevaba la voz cantante entonces fiscalizando las labores de restauración que se llevan en el kilómetro 15 con ese barranco que se abrió ahí entonces esa es una labor inter órganos porque el legislativo estaba ejerciendo un control sobre el el ministerio sobre el ministerio correspondiente ¿verdad? hay otros diputados no me recuerdo Cristian Álvarez se llama otro que aparece ahí se graba él mismo lleva su equipo para establecer que el organismo ejecutivo cumpla ¿verdad? esos son controles inter órganos porque se realizan del órgano legislativo en este caso para el organismo ejecutivo y no me recuerdo cuál otro de los diputados de la esposa del expresidente Portillo doña Evelyn Morataya también anda ejerciendo controles señalando que hay gastos extremos ¿verdad? que en el congreso se compran algunos bienes a un valor triple de lo que tienen un valor de su valor usual ¿verdad? esos son controles inter órganos entonces repito esta es una pregunta que no solo les voy a formular dentro de unos minutos sino casi seguro que les incluya en el examen ¿qué diferencia hay entre los controles intra órganos y los controles inter órganos? el control intra órgano es al interior de un órgano por ejemplo el ejecutivo controla a sus subordinados controla a los ministros a los directores generales mientras que los controles inter órganos es entre el ejecutivo judicial y el legislativo ¿verdad? y les acabo de poner el ejemplo de los diputados que andan entre comillas fiscalizando ¿verdad? por ejemplo los diputados de semilla andan haciendo señalamientos de que no se compran medicinas o que las vacunas se compraron y que no se utilizaron que 8 millones de vacunas se perdieron esa era una labor que competía al ministerio de salud que es el organismo ejecutivo pero los fiscalizadores a través de un mecanismo inter órganos han sido los diputados hay también controles económicos y hacendarios fíjense que son instrumentos que posibilitan que se defienda la constitución advirtiendo que los recursos son bien utilizados ¿verdad? aquí les señalo yo dos ejemplos el del artículo 171 literal C que se refiere al presupuesto y lo vamos a consultar ahorita por favor ¿lo puedo leer? por favor por favor artículo 171 literal C no B B sí por favor ah literal C dice aquí sí pero sería B y C ¿verdad? por favor muy bien B y C y C literal B aprobar modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado el ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuestos al Congreso con con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso inciso C decretar impuestos ordinarios extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación muchísimas gracias fíjense que esas son manifestaciones claras de un control económico en el literal B que no lo incluí pero les pido de favor que lo incluyan el Congreso recibe un proyecto del presupuesto de ingresos ingresos del Estado y lo aprueba lo modifica con la prueba si él considera con los diputados consideran que el presupuesto está bien lo aprueba si considera que hay algunos aspectos negativos lo modifica y si considera que no está de acuerdo a las características que se exigen para un documento de este tipo y que se viola la constitución no hay prueba ¿verdad? y entonces si no lo aprueba el que rige es el presupuesto del año anterior además fíjense que el Congreso tal y como dice la literal C debe decretar impuestos ordinarios y extraordinarios y miren por favor si fuera tan fina de leerme el artículo 183 la literal J por favor funciones del presidente de la república literal J someter anualmente al Congreso para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal por medio del ministerio respectivo el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado si el Congreso no estuviera reunido deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer el proyecto entonces advierta muchísimas gracias advierta que el Congreso tiene una labor extremadamente importante que es fiscalizar la actividad del ejecutivo y dentro del ámbito económico y hacendario fíjense que tiene que examinar el proyecto de presupuesto el presidente en Consejo de Ministros aprueba ese proyecto y lo remite o quiero decir redacta el proyecto de presupuesto y lo remite al Congreso y el Congreso lo analiza este artículo que nosotros acabamos de leer que es el 183 literal J es el complemento del 171 literal B ¿verdad? entonces ahí se advierte claramente existe un mecanismo interorgánico interorgánico es entre órganos intraorgánico es en un solo órgano como yo se lo señalé luego hay mecanismos sociales que son los que están regulados en el artículo 4.3 ¿verdad? también la sociedad realiza un mecanismo de control sobre la constitución este es un medio que se utiliza para evitar que se viole la constitución aquí los grupos intermedios los partidos políticos intervienen con frecuencia haciendo señalamientos muchas veces son la mayor parte son desmedidos y magnificados con índole política pero en rigor su fundamento es preservar la constitución entonces fíjense que finalmente están los mecanismos jurídicos ¿verdad? los mecanismos jurídicos son los que en este caso vamos a estudiar ¿verdad? y que posibilitan que en un momento dado se advierta con toda claridad que la constitución puede ser violada entonces porque como la constitución es rígida en nuestro caso para que no se ande reformando con extrema frecuencia no se puede generar mecanismos de reforma constitucional con facilidad ¿verdad? hay que someterlos a una votación las reformas entonces para preservar el texto constitucional se utilizan mecanismos que en un momento dado posibilitarían la modificación constitucional y consecuentemente la reforma pero eso sí son muy difíciles por eso es que se utiliza el mecanismo de las garantías constitucionales las garantías constitucionales como yo se los acabo de señalar son procesos son instrumentos de tipo procesal que lo que posibilitan es la defensa de la constitución generalmente quien viola la constitución es el propio poder público ¿verdad? cualquiera de sus tres manifestaciones preferentemente el organismo ejecutivo ¿verdad? siempre ha sido así entonces precisamente por esa razón es que existen las garantías constitucionales que básicamente son las que aparecen acá en los artículos que los establece y según la nuestra constitución primero la exhibición personal que está regulada en el artículo 263 el amparo en el 265 la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos en el 266 y la inconstitucionalidad de leyes general a la que también se le llama abstrata en el artículo 267 muy bien con eso estamos concluyendo este tema pero como de costumbre vamos a formular algunas preguntas licenciado si por favor perdone que lo interrumpa yo tengo una consulta por favor cuando llega a la contraloría a una dependencia de un órgano ejecutivo es un control inter órgano o intra es un control ese es un buen ejemplo verdad ese es un control inter órganos verdad ese es un ente autónomo verdad que no depende de ningún ministerio en particular la contraloría va a determinar ese es un muy buen ejemplo muchas gracias un mecanismo económico de fiscalización para determinar que no se violente por ejemplo la ejecución presupuestaria verdad entonces primero hace una observación y después formula un proceso específico verdad primero hay lo que se denomina una observación y luego un hallazgo que los ministerios tienen que o cualquier entidad no solo los ministerios tienen que clarificar le agradezco mucho ese es un buen ejemplo ese es un control inter orgánico porque la contraloría tiene esa esa función básica verdad está establecida constitucionalmente pero no es un ente que esté ubicado en el contexto de ninguna de las manifestaciones de poder específico sino se sitúa como un ente autónomo que realiza esa fiscalización a efecto de determinar con toda claridad el buen manejo del presupuesto como ustedes pueden ver en el artículo 232 ya que la compañera nos trajo a cuenta un ejemplo muy claro traigan a la vista el artículo 232 si licenciado le puedo dar lectura por favor por favor capítulo 3 régimen de control y fiscalización artículo 232 contraloría general de cuentas la contraloría general de cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del estado los municipios entidades descentralizadas y autónomas así como de cualquier persona que reciba fondos del estado o que haga colectas públicas también están sujetas a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del estado invierta o administre fondos públicos su organización funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley muchísimas gracias es decir los órganos del poder público ejecutivo legislativo y judicial se pueden fiscalizar entre sí que es el control interorgánico pero al margen de eso existe como lo acabamos de leer una institución específica encargada de esa función que es la contraloría general de cuentas porque ahí sí que hay una actividad genérica que posibilita ese control porque fíjense que controla no sólo a las manifestaciones del poder público ejecutivo legislativo y judicial sino a entidades autónomas como las municipalidades entidades descentralizadas así como cualquier otra persona dice el 232 que reciba fondos del estado ese es un control interorgánico muchas gracias bueno vamos a formular en una pregunta que yo les anuncié que la vamos a presentar a a Brian Josué Barrios Gallardo no no está pero aquí se aparece que está presente le pregunto a César Alejandro Rodríguez López ¿qué tal está? bien bien César Alejandro hace unos minutos les anuncié que esta puede ser una pregunta del examen ¿qué diferencia hay entre el sistema de control constitucional norteamericano y el sistema de control constitucional denominado concentrado? entre el norteamericano y el concentrado así es pues el norteamericano es el difuso y tal ¿verdad? este se originó en el caso de ahora el concentrado fue generado en Austria sí esa parte está muy bien pero la diferencia muchas gracias por su intervención le vamos a preguntar ¿puedo responderla? no por favor respóndale sí en el control ¿con quién estoy hablando en este momento? con Ari Valdés muchas gracias por intervenir a ver Ari ¿qué diferencia hay? en el sistema de control norteamericano no hay corte de constitucionalidad y en el sistema de control concentrado solo hay un tribunal que ejerce ese control exactamente miren esa es la respuesta por favor tenganla presente yo hice hincapié en ella tal vez de manera muy abundante pero Ari tuvo ahí la virtud de puntualizarla de manera clara y concreta y les vuelvo a repetir esa es casi segura o que es una pregunta del examen ¿qué diferencia hay entre el sistema de control constitucional norteamericano y el sistema concentrado? muchas gracias Ari muy fina a ver le pregunto a a Andrés Eduardo Sequén no contestan ¿verdad? puede repetir esa pregunta ah no no se lo ha formulado todavía Andrés Eduardo muchas gracias por intervenir ¿verdad? Andrés Eduardo usted me está hablando ¿usted va manejando o no? es que casi no lo escucho yo tengo la impresión de que usted va al volante y voy manejando no no entonces mejor no mejor ponga atención ahí porque es peligroso pero le vamos a preguntar a otra persona que quiera intervenir a ver quien quiere intervenir con gusto si muchas gracias colaboro yo por favor si con quien tengo el gusto perdón con quien hablo perdón con Regina Aldana a Regina muchas gracias Regina Aldana le agradezco su espontaneidad Regina quien fue el juez Marshall y que vinculación tiene él con el caso Madison versus Marbury era el la persona que tuvo a cargo el caso de Madison versus Marbury sí exactamente era un maestro implementó el judicial review exactamente mire que respuesta más puntual estoy muy agradecido Regina eso es gracias fue el que implementó el 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 judicial review la revisión constitucional en los Estados Unidos bueno le pregunto a César Daniel Zapeta Matías tampoco y si está presente de verdad dígame licenciado que bueno muchas gracias mire le pregunto quien era quien fue Hans Kelsen está en el 2.4 si no conoce la respuesta nosotros la brindamos porque uno de los propósitos de la el guardián de la constitución él con el el guardián de la constitución no no él escribió una obra que se llama el guardián de la constitución pero qué importancia tuvo Kelsen para este curso y esta es ya como la tercera ocasión que lo puntualizamos y lo vamos a puntualizar para que quede claro él es el pionero del derecho procesal constitucional él es el padre del derecho procesal constitucional muchas gracias por intervenir le pregunto a quien le pregunto a le pregunto a Helen Marroquín licenciado podría responder si por favor solo permítame no sé qué me pasó aquí aquí estamos muchísimas gracias con quien tengo el gusto perdón soy Marjorie a Marjorie muchas gracias Marjorie por intervenir hábleme de la discusión o el debate que tuvo Carl Schmitt con Hans Kelsen qué proponía cada uno y cuál es la conclusión de ese debate son los numerales 2 4.1 y 2 4.2 ok Carl Schmitt pues determinó que la defensa de la constitución la debía proteger pues bueno debería estar a cargo del presidente que era como el máximo pues representante pero Hans Kelsen determinó que el protector de la constitución pues debía ser un órgano jurisdiccional que es la tesis que pues ha prevalecido miren yo les estoy muy agradecido fíjense que a veces uno hace formulaciones o exposiciones y cuando pregunta ya no digamos que no le contesten ¿verdad? que no se siente uno como no sé como frustrado ¿verdad? tal vez no lo expuse como deberían esperarlo pero cuando uno oye respuestas como la que me han formulado Mario Grigare Valdies Regina pues se siente uno muy satisfecho por ejemplo Mario le intervino también el día anterior y me dio muy buena respuesta entonces yo les agradezco mucho a los que intervienen a veces pues no podemos dar la respuesta precisa pero hay que intervenir hay que intervenir bueno por el momento bueno una última pregunta que se la formulo a Freddy Miranda tampoco a Henry Andrés Almengor tampoco no está bueno a quien quiera contestar por favor hay una dama que está y un caballero pero por prelación le vamos a dar la prioridad a la dama quien es perdón la dama francela a francela muchas gracias francela francela solo enuméreme cuáles son las garantías constitucionales que contempla la constitución política de Guatemala que están en el número 6 con todo gusto primero nos habló de la exhibición personal del artículo 263 el amparo en el artículo 265 la inconstitucionalidad de las leyes en caso de conceptos en el artículo 266 y la inconstitucionalidad de leyes de carácter general en el artículo 267 que bien muchas gracias francela muchas gracias me van a hacer dormir tranquilo entonces les agradezco a quienes intervinieron verdad porque les repito que le da plenitud de sensación de de que si hubo transmisión que Dios los bendiga y que descansen les conversaré nuevamente y estaré con ustedes el día lunes venidero bendiciones primero Dios lo miramos el sábado no es el sábado 6 no es este sábado ah si 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 tiene razón el lunes el sábado el lunes el sábado pero es hasta el sábado 6 de agosto que tenga muy buena noche que descanse que descanse muchas gracias muchas gracias gracias